El tema de la felicidad, que es otro de los que también se tratan aquí, se ve de una manera, entre comillas, sencilla, como el tema de la muerte, que, escuchado por usted, parece eso, como un mero trámite que ni siquiera duele, aunque luego, evidentemente, no es así porque no estamos preparados en muchas ocasiones para ello. El tema de la felicidad, tampoco estamos preparados, creo yo, para ser felices. Es cierto que al ser humano, como bien ha dicho usted, le hace falta solamente agua, alimento y poco más para ser feliz. Pero, ¿por qué da miedo la felicidad? ¿Por qué no nos encontramos a personas que, aun teniendo todo, son personas negativas, oscuras, tristes, incluso, que pueden llegar a dañar a otros cuando uno lo ve desde fuera y dice, pero bueno, si es que tiene todo en esta vida, tiene trabajo, tiene juventud incluso, tiene lo que quiere. ¿Por qué no sabemos gestionar este tipo de sentimiento como es la felicidad? Pero eso es porque nos creamos necesidades absurdas, ¿no? Porque sí, es verdad, lo tienes todo, pero crees que necesitas mucho más. Ya no te vale con estar saludable. No, es que tengo que tener ese trabajo de mis sueños y que no tengo pareja, no tengo hijos, me duele el alma porque no tengo esas cosas. Bueno, eso son flipadas, son alucinadas. Es decir, nos creamos necesidades absurdas. Y fíjate tú, que yo, por ejemplo, como casi todos los psicólogos, una de las cosas que más vemos, por ejemplo, es lo que llamamos depresión por abandono, que es que cuando te ha dejado la novia, el marido y tal, entonces la gente pues está fatal. Fíjate que eso es la causa número uno de suicidio, el desamor. Vale. Entonces, yo los tengo muchas veces delante, ¿no? Sí. Y muchas veces les digo, si nosotros entramos en el cerebro de una persona que tiene esta depresión por abandono, tú tendrías que ver cómo es su diálogo interno. Desde que se levantan por la mañana hasta que se van a dormir, están del rollo, pero ahora qué haré, menú aputada, jamás encontraré a alguien que me quiera, mi vida es, claro, todo el puñetero día. Entonces, hombre, ¿cómo vas a estar con este diálogo interno? Entonces, es porque han creado la creencia irracional alucinante de que necesitan a alguien a su lado para estar bien. Lo cual es una de las creencias irracionales más absurdas. Para ser feliz solo se necesita el agua y la comida del día. No se necesita una persona al lado, si muchas veces es un coñazo una persona al lado. ¿Sabes? Pero nos entra esta creencia irracional, ¿no? Pero si puedes hacer cosas increíblemente valiosas por ti y por los demás. Entonces, quítate esa tontería de la cabeza, ¿no? Pero fíjate, nos creamos necesidades absurdas una y otra vez. Como la de tener pareja, tener hijos. ¿Cuántas mujeres no hay que no pueden tener hijos y les duele el alma? Solo les duele porque tienen pajas mentales. Porque se le han metido en la cabeza de que la única manera de ser feliz es tener hijos. Es absurdo eso. Entonces, o, por ejemplo, ser guapo, tener los pechos grandes. Yo he tenido un montón de niñas que vienen con el complejo de que tienen los pechos pequeños. Qué absurdidad. Los pechos grandes o pequeños no dan la felicidad. Lo único que da la felicidad es no quejarse en cada momento de tu vida y apreciar las cosas que te rodean. O sea, dedícate a trabajar esto y no los pechos. ¿Cómo podemos dedicarnos a trabajar eso? Pues mira, fíjate que el tipo de psicología que yo practico se llama psicología cognitiva o psicología del pensamiento. Y el ejercicio fundamental, hay muchos, pero el fundamental es que revises cada día tu diálogo interno. Cuando algo te perturba emocionalmente, tienes que preguntarte, ¿qué me he dicho para ponerme mal? No es lo que me ha pasado, es lo que me he dicho. Imagínate que alguien hoy te dice algo desagradable en el trabajo, ¿no? Y tú te vas a casa pensando, comiéndote el coco, pero ahora se ha visto lo que me ha dicho. Mañana ya verás tú cómo le paro los pies. Qué desvergüenza. Y entonces ya no duermes bien. Bueno, pues ahí tienes una perturbación emocional. No estás mal por lo que te ha dicho esa persona. Está mal porque te dices tú. En realidad te estás diciendo, necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo y si no, no lo puedo soportar. Joder, menuda locura. Entonces has de cambiar eso. Y has de cambiar esa creencia irracional que tienes. En conjunto, la práctica está en que cambiar tu diálogo interno, tus creencias irracionales, todo el día. Al final, vas cambiando esas creencias irracionales y las cosas ya no te afectan. Tú te has de decir en este caso, yo solo necesito que algunas personas me traten bien. Y tampoco todo el tiempo. Porque son humanas, fallan y no tienen importancia. Además, que me trate todo el mundo bien, eso nos da la felicidad. Imagínate que te dan con una varita mágica y consiguen que todo el mundo te trata increíblemente bien a partir de mañana. Vamos en el autobús y te dicen, hombre, Rafael, pero siéntate tú, ostras. O te dicen, Rafael, pero qué camisa llevas, cómo vistes, qué camisa llevas. Y así todos los días. Al final acabarías harto. Dirías, bueno, decidme la verdad, joder. Es decir, eso no es tan importante. Deja que la gente, si la gente es maleducada, bueno, el problema no tienen ellos, no tú. Eso no es tan importante. Entonces, fíjate, notas que eso ya no te afecta tanto. Pues estoy seguro que la próxima vez que alguien te diga algo desagradable, te va a afectar mucho menos. Y la próxima vez, mucho menos y así. Por lo tanto, para crearte una filosofía y una mente de personas fuertes, primero necesitas una guía que te indique cuáles son tus creencias irracionales y cómo las has de cambiar por creencias irracionales y con qué argumentos. Y luego practicar cada día, practicar cada día. Entonces, lo que sucede, y mucha gente lo ha experimentado, es que de repente dejas de quejarte o te quejas muchísimo menos. Y entonces aparece un espacio para disfrutar, un espacio para disfrutar de la vida, para apreciar, yo qué sé, que hace que el cielo tiene un color azul increíble. O que, coño, te sientes bien simplemente por estar vivo. O que tienes la oportunidad de hacer un trabajo maravilloso. Pero claro, primero hay que dejar de quejarse. Qué difícil. Eso es difícil. Y más hoy en día. Con el estrés y el ritmo de vida que llevamos, que además también suele llevar a la ansiedad, que es otro de los temas que también vamos a encontrar en las guías que en este caso firma usted. ¿Cómo dejamos que el estrés y la ansiedad nos invada de la manera en la que solemos hacerlo? Pero el 95% del estrés, en cualquier trabajo, en cualquier sitio, te lo creas tú, en realidad. Es tú que te metes presión. Por ejemplo, una de las cosas fundamentales es que nos hemos de dar cuenta de que no necesitas ningún trabajo. Nadie necesita un trabajo. Por lo tanto, si te despiden, fenomenal, que te despidan. Hasta que no le pierdes miedo, el miedo a que te despidan, tú no podrás estar bien en el trabajo. Tendrás ese temor, ese estrés, esa ansiedad. Entonces, tú haz tu trabajo, disfruta y ten la maleta hecha para mañana, inmediatamente. Si te despiden, bien, y si no, también. Es la única manera de eliminar el estrés en el trabajo. ¿Cuánta gente no hay, por ejemplo, que son estudiantes y que tienen mucha ansiedad ante los exámenes? Sí. Pero hay un ejercicio que en psicología se llama la peor fantasía, que se trata de, pues, ponte la peor fantasía. ¿Qué puede pasar? Suspender, que sacas un cero. No solo eso, que suspendes todos los exámenes, que has de dejar lo que estudias. ¿Y que podrías ser feliz? Absolutamente sí. Ahora no me digas que necesitas determinados estudios para ser feliz. Que les den a esos estudios, joder. Entonces, fíjate, eliminas totalmente esa presión que te estás poniendo. Vamos a disfrutar. Estudiar es divertido. Puedo retarme, intentar incluso sacar todos sobresalientes. Si lo saco, bien. Y si no lo saco, que le den. Tengo mil otros planes. Yo, por ejemplo, soy psicólogo y es un trabajo que me encanta. Pero yo no necesito ser psicólogo en absoluto. Yo podría ser feliz vendiendo naranjas en la esquina de mi casa. A eso sí, intentaría vender unas naranjas de puta madre. Las mejores. Claro, porque ya que estoy, pues me lo pasaría bien. Entonces haría unos tumos acojonantes, conocería a mis clientes, a mis vecinos. Y tendría una vida maravillosa. Por tanto, yo no necesito ser psicólogo. Si lo hago bien, me sale bien y lo disfruto, cojonudo. Y si no, pues me pongo a hacer otra cosa. Y si no, otra, y otra, y otra. Hasta incluso no hacer nada. Viviendo en el albergue público de mi ciudad, también podría ser muy feliz. Porque haría cosas por los demás. Entonces, por lo tanto, no me pongo ningún límite. Con lo cual, fíjate que me saco toda presión. Pero paradójicamente, cuando te sacas toda la presión, todo sale bien. O tienes mucha más capacidad para que salga bien. Aprobar ese examen, disfrutar haciéndolo. Hombre, alguno suspenderás, pero bueno, lo suspenderías de todas maneras. Entonces, bueno, lo que suspendes, pues nada, no pasa nada. Escucha, te piensas, ¿cómo puedo hacer mejor la próxima vez? Y al carajo, tampoco hay que hacerlo todo bien para ser feliz. Es imposible hacerlo todo bien. Y además, ¿quién coño quiere hacer todo bien? Es de locos eso. Hablando de locos... Seríamos máquinas. Totalmente. Hablando de locos o de locuelos, esa es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención y de hecho me ha sacado una sonrisa cada vez que he leído el término locuelo en el libro. Porque claro, todos somos personas maravillosas o podemos serlo. Pero hay quien se empeña en no serlo, sino en ser todo lo contrario. Y además, son personas que como te vean a ti ser feliz, oye, pues van a por ti porque tú no tienes derecho a ser feliz porque esas personas no lo son. ¿Cómo podemos evitar los conflictos con este tipo de personas que en el libro se denominan locuelos y que seguro que todos tenemos en mente un nombre y un apellido? Seguro, vamos, seguro. Cuando hablemos de este tipo de personas. Bueno, el primer paso quizás sea darte cuenta que todos lo somos. En alguna medida u otra, porque el ser humano es fallón por naturaleza. Ya te digo, si fuésemos perfectos sería muy aburrido, sería insoportable, porque todo sería maquinal, previsto. Pero la naturaleza, el universo, el ser humano necesita una buena cantidad de fallos. Además, si no, no apreciarías lo bueno también. Entonces, lo primero es darte cuenta que todos fallamos. Y tú eres el primer locuelo. Todos somos locuelos. Bueno, hay de más, hay de menos. Luego, darse cuenta que el locuelo, en el fondo, es una persona maravillosa. Lo que pasa es que se ha vuelto loco. Ha crecido y se ha pensado que el mundo es una guerra, el mundo es una lucha, se ha vuelto egoísta. O sea, el primer perjudicado es él, porque así no hay manera de ser feliz. Pero bueno, escoge él. Luego, un tercer paso sería darte cuenta que todo lo que te pueda hacer el locuelo no tiene mucha importancia, son tonterías. ¿Qué te hace? ¿Te quita algo? Eso no lo necesitas para ser feliz, pero que te lo lleve. Que dice cosas desagradables, ya ni que me importas. Yo necesito que meterte en bien todo el tiempo. O sea, por lo tanto, quitarle importancia a las cosas que hace el locuelo. Lo que hace el locuelo son chorradas. Cosas de niños. Sí. Es como si tú vas a un parque y ves niños de cuatro años que uno empuja al otro. Bueno, no pasa nada, coño. No te vas a... A ver, levántate, seguir jugando, coño. O déjalo solo. Luego, también es verdad que te puedes proteger de los locuelos, esquivarlos. Tenemos una gran capacidad de esquivarlos y protegernos hasta que se les pase. Y si no se les pasa nunca, pues protegerte más, no pasa nada. Pero no darle mucha importancia. Y luego hay cinco herramientas, que explico en el libro, que son cinco herramientas muy buenas para tratar con una persona cuando está neurótica. Y todos lo estamos, de vez en cuando. Piensa en un atasco de tráfico o alguna neura que te entra. Entonces, yo creo que en esos puntos, las personas que tenemos al lado pueden utilizar cinco herramientas para sacarnos de la locura. que es el amor, decirnos algo bonito, el humor. Si nos hacen reír, igual salimos de este esquema loco. El surrealismo, decir algo muy loco, porque entonces la persona igual dice, coño, es verdad, no pasa nada. Decir que sí como a los locos, en ese momento, esto con el jefe hay que hacer muchas veces. Sí, ¿no? Cuando se vuelve locuelo, dile sí. Sí, sí, sí. Claro que sí, esto lo vamos a arreglar, esto es terrible, no te preocupes, jefe, tal. Y luego le dices, bueno, no, no, que se le pase. Bueno, ya se le ha pasado. Si todo eso no funciona, puedes aplicar la quinta herramienta que es infalible, que es dejarle solo. Por ejemplo, a tu marido le puedes decir, ay, cariño, he dejado el coche mal aparcado, voy a aparcarlo bien, luego vuelvo, entonces te vas, dos horas, y cuando vuelvas igual ya se le ha pasado. Vale. Entonces dejarle solo que ya se le pasará. Sobre todo, pero entenderlo, que todos nos volvemos locos de vez en cuando y que no pasa nada. En el momento de la locura, es mejor no hablar del tema, ¿sabes? Porque está exagerado. La persona lo ve como terrible y entonces no es el momento adecuado para arreglarlo, porque estamos exagerando. Emplear las cinco herramientas, humor, amor, surrealismo, decir que sí como a los locos y dejarlo solo. Y otro día, cuando ya haya entrado en razón, bueno, pues decimos, cariño, aquello que pasaba, venga, ¿quieres que lo hablemos? Sí. Ese ataque de celos que tuviste, venga, vamos a hablarlo. Ahora sí que estamos tranquilos. ¿Qué te pasa, cariño? Eres muy celosa. Pero ahora quiero ir a un psicólogo, yo creo, hacer algo. Pero en el momento de la locura, no. No, hay mejor que no, que nos queremos irnos. Porque ese es el principal error que cometemos, que cuando no sabemos distinguir cuando una persona está neurótica, y intentamos arreglar el tema en ese momento, y eso es un error, porque ahí la vamos a liar más. Sí. Rafael, ¿cómo ha sido el proceso de escribir este libro? De nada es tan terrible. Tiene tres hermanos anteriores, todos en conjunto son una gran obra, pero por separado también lo son. Es decir, que no hay que leer los tres anteriores para poder llegar hasta este, sino que podemos elegir el que queramos según el momento en el que nos encontremos de nuestra vida. Pero ya que estamos presentando este libro, ¿cómo ha sido el proceso de creación? Y sobre todo de selección, porque claro, yo me pongo en el papel de un psicólogo para intentar arreglar la mente de alguien y no sabría por dónde empezar. Bueno, lo que pasa es que, mire, fíjate, mis libros son, intentan ser manuales para que tú puedas hacer una autoterapia tú solo. Para que tú puedas mejorar cualquier problema emocional que tengas, pues mejorarlo. Por ejemplo, decíamos antes, si eres tímido, dejar de serlo. Se puede ser perfectamente. Si te estresas demasiado, si te cabreas con demasiada rapidez. Que lo puedas hacer tú solo y tengas todas las herramientas que te daría un buen psicólogo, un buen entrenador emocional. Entonces, yo la verdad es que tengo mucha suerte porque yo llevo como 20, 20 y pico años trabajando con pacientes. Entonces, bueno, aplicando todas las herramientas, aprendes un montón. Y de hecho, con los casos más importantes, cuando aprendes más. Porque si tú aprendes las claves para que una persona con tendencia a la depresión deje de serla, si tú, por ejemplo, eres capaz de cambiar a un celoso patológico y convertirlo en una persona celo celosa, esto te va dando un montón de claves. ¿Cómo se hace eso? Pues la sabemos. Y es cambiando creencias irracionales que tiene la persona muy arraigada. Por ejemplo, en el caso de los celos, esto yo sé que para mucha gente resultará polémico, pero es así. La persona hipercelosa es celosa porque es hipermonogámica también, ¿no? Y no se da cuenta que ser muy monógamo es malo porque es antinatural. Entonces, no es malo ser muy monógamo. Tú vas a entender que si tu pareja te pone los cuernos en un día, en un momento dado, prácticamente le tienes que hacer un buen regalo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y le tendrías que decir, cariño, es que, joder, solo una vez, es que esto es maravilloso, porque ¿cómo te has aguantado tanto, cariño? No me lo puedo creer. Claro, te mereces un premio porque no es normal ser monógamo. El ser humano, fíjate, si tú te paras a pensar desde un punto de vista racional, el ser humano, es que no hay prácticamente ningún mamífero monógamo. Es una cosa muy rara esto de solo estar con una persona sexualmente, ¿no? De manera natural, nosotros quisiéramos estar con muchas, ¿no? Todo el mundo saludable, ¿no? Es verdad que nos han comido coco para que pensemos lo contrario, pero es mentira, es absurdo. Entonces, bueno, a mí me parece bien las personas que quieran ser fieles, porque, bueno, lo consideran bonito, yo no lo considero bonito, lo considero una tontería, pero bueno, si quieren ser lo que lo sean, pero, por ejemplo, dejar a alguien por una infidelidad es una locura, porque se ha hecho la cosa más normal del mundo. Es como si tú le dijeras a tu pareja, imagínate que tu pareja está a dieta y se salta a la dieta un día, y tú le dices, pues como ha saltado la dieta, te dejo. Pero es que es muy difícil hacer dieta, joder, pobre chaval. Entonces, para dejar de ser celoso, yo tratando a celosos, he visto con mucha claridad que los celos es una función de la monogamia. La persona más celosa le parece que si le ponen los cuernos eso es un ultraje, que la han pisoteado, que es el fin del mundo y la guerra nuclear, entonces se va a dar cuenta que no, que es una cosa natural, que ya si no somos muy infieles pues ya tiene mucho mérito, y que no pasa nada por eso, y que, bueno, si tenéis ese acuerdo de fidelidad que es una cosa muy rara, bueno, pues tenéis que ayudaros a serlo, pero fácil no va a ser, porque es una cosa antinatural. Entonces, hay que deshacer las creencias irracionales que tenemos para vivir una vida ecológica, normal, racional. El problema está en que vivimos de una manera muy irracional, porque no hemos complicado mucho nuestra existencia a base de exigirnos cosas muy raras. Curioso, voy a pensar yo en todo esto, voy a pensar yo en todo esto. Rafael, se nos acaba el tiempo que yo he mirado el reloj, digo, no me lo puedo creer que prácticamente tengamos ya lo justito de programa. Tengo que agradecerle enormemente el que haya estado con nosotros, el que haya venido a presentar este libro que tenemos aquí, Nada es tan terrible, la filosofía de los más fuertes y felices, y yo voy a intentar ser una persona fuerte y feliz. No sé si lo conseguiré, yo ya me pongo en contacto con usted a ver si lo consigo, pero voy a darle yo vueltas a muchas de las cosas de las que hemos hablado, ¿de acuerdo? Si te esfuerzas en cambiar tu diálogo interno, es matemático, tu mundo emocional cambia. Bueno, pues voy a empezar desde que termine y llego a mi casa, ¿de acuerdo? Gracias, Rafael, un auténtico placer y esperando con ganas el siguiente libro y que vuelva a pasar por aquí con nosotros, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Es otra manera de hacer terapia aunque sea por medio de una entrevista. Gracias, de verdad, por estar con nosotros. Gracias.